Europa, para allá, abre la muralla, todos los derechos, para todas las personas, masacre en Melilla, gobierno responsable. El próximo 24 de junio se cumplirán dos años de la masacre de Melilla, en la que murieron y desaparecieron al menos 117 personas, tras el uso planificado de una violencia sin precedentes hasta ese momento, generando así un nuevo fecha en el calendario de la necropolítica migratoria. Por eso, desde nuestro colectivo, dirigimos al gobierno de Navarra, apoyo a la apertura de una investigación judicial independiente, tanto por parte de Marrocos como del Estado español, y a nivel internacional, para esclarecer los hechos, y establecer medidas y protocolos basadas en la legislación internacional en materia de derechos humanos, haciendo prevalecer esta no encima de la política migratoria. El establecimiento de canales de colaboración con las comunidades de inmigrantes para identificar y desenvolver los cuerpos de las víctimas a sus familiares, así como para la identificación de las personas desaparecidas en tránsito o fronteras. Un posicionamiento claro contra la política migratoria europea española, así como de la ley de extranjería, estableciendo medidas para paliar los efectos, reconocimiento de todas las personas migrantes o racializadas, que aquí viven o que por aquí pasen, como sujeto político de derecho con dependencia de su situación administrativa o condición socioeconómica, garantizando su pleno acceso a los derechos fundamentales, a nivel estatal, impulsar y apoyar los cambios normativos necesarios, apoyo a la IELP regularización ya, la universalización de acceso al sistema sanitario o la homologación de títulos extranjeros. Ninguna persona es ilegal, ninguna persona es ilegal.